Directores nacionales del Mides llegaron a Río Negro para conocer cómo se está trabajando en este departamento y asegurarle a la población de que, contrariamente a lo que afirman algunos actores de la oposición, habrá reestructura, pero no se estarán suprimiendo los programas de asistencia. Hoy en día tenemos más de 150.000 personas en todo el país que accedieron al cupón Canasta Digital. Luego tenemos otro universo de personas, no tan grande como este, que accede a la canasta física que están repartiendo las oficinas. Tenemos una gran cantidad de gente, en este momento no tengo los números precisos en la cabeza, que son asistidos por la tarjeta Uruguay Social, cuyo monto se duplicó y se pagó en dos cuotas, así como por las asignaciones familiares. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a la caída de programas, no es así, se están reestructurando, obviamente. La gente votó por un cambio y se están dando cambios, efectivamente se van a dar cambios. Eso corresponderá a los directores de los programas explicar en qué medida se dan esos cambios y de qué manera, pero no se va a afectar, lo importante es aclarar, que no se va a afectar la atención a la gente. Por su parte, la directora Luisa Rodríguez dijo que el programa Uruguay Trabaja, que actualmente está en stand-by, será reanudado con una dinámica diferente. Se apunta a trabajar en coordinación estrecha con las intendencias departamentales. Este año se está simplemente, podríamos decir, reformulando en relación a las circunstancias, porque hay cosas que no se van a poder hacer, por las circunstancias que todos conocen, de distancia social, que tienen que ir a las personas. Entonces, hay algunas cuestiones que se van a redireccionar, como son las capacitaciones, y va a tener seguramente un giro, podríamos decir, más laboral, y se va a trabajar mucho, muchísimo con las intendencias. En todos los casos, tratar de coordinar y optimizar los recursos. Básicamente, esa es la intención. Todavía no podemos decir mucho más que eso, porque justamente se está en esa reformulación. ¿Reconversión significa recorte de recursos o no? ¿O no necesariamente? No, no, en absoluto, no. Con la cámara de Gonzalo Graciani, informó Daniel Rojas, Info TNU, Río Negro.